He remarcado todo tu ser de la mente hasta los pies Entre silencios comiéndote el deseo por volver No ha sido fácil mudar de piel embutando los ojos voraces Entre las calles vagando solo hasta hallar tu estado ser Es el flagelo constante de no saber sin confiar en la gente Yo marché todos los sueños y el recho de ir tras un nuevo horizonte Cada grano de arena de este reloj es un paso sin paz y retorno Si al pasado se deja en su digno lugar el presente será tu reposo Cada grano de arena de este reloj es un paso sin paz y retorno Si al pasado se deja en su digno lugar el presente será tu reposo Es el flagelo constante de no saber sin confiar en la gente Yo marché todos los sueños y el recho de ir tras un nuevo horizonte Cada grano de arena de este reloj es un paso sin paz y retorno Si al pasado se deja en su digno lugar el presente será tu reposo Cada grano de arena de este reloj es un paso sin paz y retorno Si al pasado se deja en su digno lugar el presente será tu reposo Si al pasado se deja en su digno lugar el presente será tu reposo Si al pasado se deja en su digno lugar el presente será tu reposo ¡SUSCRÍBETE! ¡Hey! Serán no es capaz ni valiente No basta solo por mostrármelo siente ¡Hey! Abrir tu visión, sé paciente Estar pasos grandes al nuevo horizonte